Ya me lo imaginé, que estuve ni otra vez La verdad no me da solución, yo siempre es sincero Y no vas con la intención de romper el libro del corazón No te sorprendas si lo que me tracé, me pago al dolor De tus mentiras, tu hipocresía, de tu falso amor Que bueno que me digas que hoy te manchas Que este sol ya yo no olvido en mí Estaba preparándome esta paz Créeme, sin ti seré feliz Si piensas que por ti yo lloraría Que cada vida mía no sabías que no estrellaría Que bueno que me digas que hoy te manchas Todo el mundo, ¿por qué te das yo? Mucho tiempo 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 Mira cuando te gusto Aunque puedes escuchar Realmente sin ti seré nominadas No piensas que por ti yo lloraría, eso no me confía, no sabías que todo esto iba a leír. Qué bueno que me digas porque no marchas, hoy brindo porque te vas de mí, hoy brindo porque ya soy de mí. Hoy brindo porque no estás aquí, hoy brindo.